FUENTE DE LA VIDA ETERNA Y DE TODA BENDICÓN EN SALZAR TU GRACIA TIERNA DEBE TODO CORAZÓN TU PIEDAD INAGOTABLE SE DELEITA EN PERDONAR SÓLO TÚ ERES ADORABLE GLORIA A TI DEBEMOS DAR DE LOS CÁNTICOS CELESTES LE QUISIÉRAMOS CANTAR ENTONADOS POR LAS HESTES QUE VINISTE A RESCATAR DE LOS CIELOS DESCENDISTE PORQUE NOS TUVISTE AMOR TIERNO TE COMPADECISTE Y NOS DISTE TU FAVOR TOMA NUESTROS CORAZONES LLÉNALOS DE TU VERDAD DE TU ESPÍRITU LOS DONES Y DE TODA SANTIGAD GUÍANOS EN LA OBEDIENCIA HUMILDAD, AMOR Y FE NOS SALVARE TU CLEMENCIA SALVADOR PROPICIO SER LLÉNALOS DE TU FAVOR Gracias.